La dimensión natural La dimensión natural de la brújula de la sustentabilidad se refiere a utilizar, racionalmente, recursos naturales como el agua, el suelo, las plantas y los bosques, para que garanticemos que se puedan mantener durante largo tiempo y así las futuras generaciones puedan aprovecharlos para satisfacer sus necesidades. Como tomador de decisiones, le invitamos a implementar proyectos o políticas públicas que propicien el cuidado de los recursos naturales. Por ejemplo, generar campañas para que la población participe en el cuidado del agua. Si considera reforestar alguna zona de su comunidad, plante árboles que sean endémicos de la región para no perder la diversidad ecológica. O bien, podría fomentar la creación de compostas en el hogar para reducir la cantidad de residuos sólidos urbanos que se deben transportar al relleno sanitario. De esta forma, cuidarás el suelo y el agua de la comunidad. También podría brindar apoyo para la adquisición de fertilizantes orgánicos en su comunidad para reducir los efectos del cambio climático. Le invitamos a pensar y decidir acciones que contribuyan a tener una comunidad sustentable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!